Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When The Soul Dreams. A continuación, les presento la reseña del manga Isla de Perros. El género de esta historia es el drama y la comedia. Es un tomo único y está basado en la película de Isla de Perros, o sea que primero se sacó la película y después se trajo este manga. La película es de Stop Motion y fue estrenada en la edición 68 del Festival Internacional de Cine de Berlín, donde Adderson, su creador, ganó el oso de plata en la categoría de Mejor Dirección. La cinta fue nominada a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Largometraje de Animación y Mejor Banda Sonora Original. El manga mide 27 por 19 centímetros aproximadamente y tiene un total de 38 hojas o 76 páginas, solo que no están numeradas. La historia original es de Wes Anderson y en cuanto al manga es de Minétaro Mochizuki. Al ver el reverso del tomo podemos ver que es una clasificación de más 13 años y también señala un costo de 199 pesos en México. El tomo incluye un separador en el cual podemos ver de frente que tiene a Spot, el perro tal vez principal de la historia, y del otro lado tenemos una galleta para perros que al parecer son muy deliciosas según dicen dentro de la historia. En la última hoja del tomo encontramos la hoja de advertencia donde nos dice que fue conservado el modo original de lectura oriental junto con los datos de este tomo. Por ejemplo podemos encontrar que fue publicado originalmente en Japón en el año 2018 por Kodansha y es en el año 2019 que nos lo trae Panini a México, además de que su traductor fue Mark Bernabé. En cuanto al cubre polvo podemos ver que tiene un acabado brillante y que además de eso tiene la misma imagen que la portada interior, teniendo también un acabado brillante por delante y por detrás. El único pequeño detalle de diferencia que encontré en el cubre polvo y la portada interior o mejor dicho la contraportada interior es el color del mar. La contraportada interior es totalmente azul y el otro vemos que sí tienen otros colores mezclados. Y ahora respecto a las solapas, la primera solapa es una imagen que tenemos por el principio, aquí se las estoy mostrando. Es la misma solo que a color y un poco más amplia. Y sobre la última solapa del cubre polvo también es una imagen que tenemos en el interior a blanco y negro, solo que esta está a color. Y la imagen que aparece aquí es la de la parte 4 de la historia, la cual también les estoy mostrando. La portada que tenemos aquí es prácticamente igual a la japonesa, se conservó realmente igual, solo hubo unas cuantas traducciones y acomodos, pero nada más. Ahora en cuanto a lo que es el papel, está bastante blanco y es de buena calidad. Tiene un buen grosor las hojas y también la impresión es buena. Los detalles se alcanzan a ver muy bien, incluso las florecitas o líneas más delgadas que podemos encontrar en algunas partes o algunas otras texturas se pueden percibir muy bien impresas. Son muy nítidas. Y ahora en cuanto al estilo del dibujo, creo que es algo que se respetó muy bien, al menos relacionando a la película de stop motion. A pesar de ser de este estilo, se conservaron las imágenes muy parecidas. Están bien proporcionadas y los perros se ven bastante realistas. Aunque creo que tiene un tal vez no tan buen punto respecto a los dibujos, o más bien sería el diseño. O sea, los dibujos están bien, pero a lo que me refiero es que tiene imágenes demasiado grandes. Incluso tenemos imágenes que ocupan dos hojas de lado a lado con muy pocos diálogos y de manera yo diría como invasiva o mejor dicho innecesaria. Sobre todo porque sí trae muchas, a lo mejor una o dos está bien, pero tantas se me hace demasiado y en especial por cómo está hecha esta historia. El manga está dividido en cuatro partes a lo largo de la historia, al igual que la película, que se me hizo un buen detalle porque se conservó lo original en este aspecto. Ahora, ¿de qué trata la historia? El tema de la historia se centra principalmente en una epidemia de influenza que contraen los perros, la cual comienza a pasarse a los humanos y es por este motivo que se decide enviarlos como una cuarentena a la isla basura, que es renombrada a la isla de perros. Y los envían a todos callejeros y domésticos, pero nuestro protagonista Atari no está de acuerdo con esto y extraña demasiado a su amigo guardaespaldas Spot. Así que va a esta isla como puede, aterriza aquí y comienza su búsqueda para poder encontrar a su amigo y bueno, así es como se desenvuelve la aventura. En cuanto a mi opinión y experiencia personal, híjole, ahora sí me va a costar un poquito mi experiencia y mi opinión. Comenzaré por decirles que hace no mucho vi la película y es muy diferente al manga a pesar de que es la misma historia y la verdad es que el manga sí se le queda corto. Por ejemplo, al ser una historia ambientada en Japón, la película tiene un toque especial, porque a pesar de ver la versión doblada en español que fue la que yo vi, se conserva el japonés, el cual es traducido por otros personajes de la misma historia. Y bueno, este toque especial no se percibe nada en el manga. Y literal, el manga está demasiado resumido, además de que tiene modificaciones y mucho, pero mucho omitido de la historia. Para empezar, el manga comienza con una escena que no aparece en la película como tal, pues en el manga nos hacen alusión a una perrita, Laika específicamente, que fue enviada al espacio sin retorno, hecho real. Mostrándonos de esta manera los crueles que podemos ser los humanos con los animales. Luego, la historia es una comedia dramática, se supone, al menos en la película sí se distingue perfectamente, pero en el manga la verdad es que realmente ni se nota. Se supone que es así, pero yo solo sentí, digamos, el drama, ya que sí está muy corta. Y bueno, así podría mencionar muchas diferencias, cosas que varían de uno a otro, pero no lo haré para los que aún no han visto la película, ni el manga. Aunque lo que sí les puedo decir es que al menos yo, que leí primero el manga antes que ver la película, creo que no fue un buen orden, no fue buena idea porque me expolié la película respecto a los hechos más importantes y además me dejó inicialmente algo decepcionada, porque yo había escuchado que la película era muy buena y cuando leí el manga pensé que se sentía demasiado comprimida la historia, la información y no entendía por qué tenía tan buenos comentarios, la película al menos. Y fue por eso que me dio curiosidad, busqué información en internet y encontré que la película hasta había sido nominada de tan buena que era. Y pues dije, achis, pues entonces veré la película. Y ya que la vi, pues me sentí mucho mejor y hasta me sentí mal de haber juzgado mal a la historia solo por el manga, porque sí, la película sí es muy buena. Pero personalmente creo que sí debieron profundizar más en el manga, porque al menos yo, que ni siquiera había visto la película, como leí el manga de entrada, sí me había dejado inicialmente con una mala impresión. En cuanto a quién le recomiendo esta historia, se lo recomiendo principalmente a los amantes de los perritos que ya vieron la película y que quieran tener una... como complementación, un complemento, o a quienes definitivamente no tengan la intención de ver la película y que quieran revisar a grandes rasgos la historia, ya que en el orden que yo lo hice, manga y luego película, como les digo, solo me expolié información y pues sí tengan en cuenta que la película sí es mucho mejor. Así que yo sí les recomiendo ver primero la película. Y bueno, pues en cuanto al manga, pues es bonito físicamente, tiene buena calidad, la pasta es dura, las hojas son gruesas y tiene buen tamaño, pero nada más. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Te dejo mis redes sociales aquí abajo. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo, suscríbete. Y si tienes algún comentario, opinión, sugerencia, algo que quieras decirme, escríbemelo aquí abajo. Aprecio mucho sus comentarios porque me ayudan a ser mejor día a día. Y pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!